Una amenaza, si te dejan solita en tu casa Tú eres buena pero lo malo te abraza Pa' qué decirte, ya no estés triste si tú le mentiste WhatsApp, ella me escribe en WhatsApp Traite mota y champaña Contigo prendo, quemo y me envuelvo Me pone contento esa tanga Anda blanquita, baila Llevamos tra' la galaxia Dice que quiere comerme y verme Tú mándale móvil a mi WhatsApp Chula que tranza, esa Esa no es tra, tra, tra Vuelta y tra' you, la, la Presta eso que se ve ahí Tú ven, déjate fluir Anda, agárrate del bling Ven, enséñame este split Estamos de modo sport Como al estilo del bó Yo estoy pendiente a mi phone Que suena pa' verte un for Vente al cuarto y caile Dale tranqui, suave Usa el tacto, vente Yo estoy tu plato elegante Pasa, ella me escribe al WhatsApp Traite mota y champaña Contigo prendo, quemo y me envuelvo Me pone contento esa tanga Anda blanquita, baila Llevamos tra' la galaxia Dice que quiere comerme y verme Tú mándale móvil a mi WhatsApp Yeah, yeah, yeah Tantas fotos tuyas en mi galería De mensajes que me manda Calientita pervertida, eh Tú eres de la calle Pero eres bandida Tus emojis me motivan A hacerte lo que me pida Si me pongo intenso Ella me da calor En un momentito me amo El vuelo la ha ventido Tú me pones loco Estoy enfermo de amor Trajela pa'l cose Y no son pa'l dolor Ella me escribe al WhatsApp Traite mota y champaña Contigo prendo, quemo y me envuelvo Me pone contento esa tanga Anda blanquita, baila Llevamos tra' la galaxia Dice que quiere comerme y verme Tú mándale móvil a mi WhatsApp Anda blanquita, baila Llevamos tra' la galaxia Dice que quiere comerme y verme Tú mándale móvil a mi WhatsApp Chula que tra' la, sa' la Esa no es tra' la, tra' la Vuelta y te yula' la Yeah, 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 yeah Yo tranquila, mami Con el jam, con el jam Que a un lugar, que a un lugar Yeah, candy Dímelo, baby Y ya